La clave está en el medio, se apoya en la pelota Saritama. Toca y rota, pero siempre anda teñido de nostalgia. Mi última alegría es tener a mi familia acá que me visitó últimamente. Saritama es brillante habilitando compañeros que se desenganchan al vacío para mirar bien frente al arco. Saque el remate también desde atrás con el amplio arco de la pierna impulsora, cuando parece que la pelota lo pasó y se va lejos de su alcance. ¿Cuál fue el gol que más lo emocionó? El que más me emocionó fue el que le dediqué a mi mamá en el Día de la Madre. Impresiona su enorme capacidad de asimilación a las diversas funciones que le reclama su condición de hombre eje de equipo, porque es un centrocampista que más balones recupera en campo abierto. Además, el mejor distribuidor de juego a partir del quite o la intercepción llena la cancha de área a área, de la media luna propia a la media luna de enfrente, con vitalidad y constancia. ¿Ha tenido una propuesta indecente? Bueno, especialmente de chicas, que bueno, que uno por lo que es deportista y siempre está en la televisión, da la pauta como para que una chica pueda ofrecerle muchas cosas, pero uno no las ha aceptado. Salitama volante de equilibrio es mucho más que aquello. Por la forma en que distribuye el juego, en que maneja los hilos de su cuadro, por la manera de robar pelotas en espacios amplios del terreno donde muy pocos son capaces de quitar como él sabe hacerlo, con su generosidad de pieza de equipo, sin otorgarle tiempo ni espacio al rival para pensar. ¿Con quiénes se ha medido a duelo? Por ejemplo, La Sombra, el mismo Ney Cerriascos, Pablo Ambrosi, en fin, hay muchos jugadores que hemos tenido un duelo muy deportivo dentro de la cancha. Para Salitama, los libros no muerden. Realmente he leído un libro que me ha causado mucha importancia en mi vida, que es El Alquimista, es un libro muy importante que lo leí y realmente me ayuda mucho. Con El Alquimista conoció el lenguaje del mundo, Salitama. Conoció las cinco obligaciones que tenemos que cumplir en nuestra existencia. Y su horizonte se tiñó de rojo. Porque la vida quiere que tú vivas tu propia leyenda personal. Y su horizonte se tiñó de rojo.